Saquen al niño verde de Quintana Roo. Es el clamor popular de la clase política quintanarroense que observa con coraje y desesperación cómo el estado ha caído en su momento más crítico. Se han llevado a cabo un par de reuniones secretas con personajes de alta influencia política con el propósito firme e inflexible de sacar de Quintana Roo a Jorge Emilio González Martínez mejor conocido como el niño verde. Tiene muy buenos aliados desde gobernadores hasta el actual presidente de la república que aunque no esté de acuerdo de todo de lo que hace el niño verde en Quintana Roo le permite jugar sus cartas en esta elección lo que representa un preámbulo muy poderoso para el proceso electoral del próximo año donde se eligiera al gobernador y su congreso local. En estas reuniones salieron a flote nombres de quienes representan el poder político con quienes competirá en el 2022 el niño verde. Mara Lezama, Laura Fernández, Laura Berenstein, Juan Carrillo, Marciano Azul Camal y hasta Blanca Merari son la ficha de ajedrez político que impulsa el niño verde. No es un tonto de obtener el poder en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum, ya con eso tiene mano para poner a su candidato o candidata a la gubernatura y apoderarse de Quintana Roo. Están prendidas todas las alertas de la clase política quintanarroense. Dicen que hasta ha prometido conseguir la libertad absoluta de Mario Villanueva y Roberto Borges en caso de obtener el control absoluto de Quintana Roo. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.